Son como medio tema menos Ya Ya grabando 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5 5 6 7 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 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 13 12 12 12 12 12 13 15 15 12 13 12 13 13 14 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 Ahí está la idea 5 minutos Salió la cerra todavía Debería que sale ya en crisis ¿En serio? ¿Qué wey? ¿Estás grabando todavía esto wey? Eh, sí, ahí ¡Gracias!